Bienvenido a la formación del profesor para niños con discapacidades. Cada niño es especial. Cada uno tiene su estilo de aprendizaje, hábitos del comportamiento y personalidad. Los niños con discapacidades vienen con un conjunto adicional de desafíos únicos para cada niño. Niños con discapacidades físicas y cognitivas leves aprenden bien con nuestro currículo estándar y puede beneficiar el tener un ayudante en el aula con ellos. Niños con significantes discapacidades cognitivas a menudo requieren un entorno adaptado donde las transiciones son más intencionales y donde muchas de las historias son enseñadas en dos lecciones en vez de una. Los padres de estos niños prefieren tener sus niños en un aula especial adaptada para niños con discapacidades cognitivas. Debes saber que algunos niños en la clase necesitan supervisión individual, por lo que necesitará ayudantes dependiendo de la cantidad de niños en su clase. Querrá mantener un diario del profesor para cada niño, de modo que pueda documentar la forma en que cada niño responde a las diferentes actividades. Descubrir la mejor forma de aprendizaje de cada niño tomará mucho tiempo y energía. Por lo tanto, sé paciente y con el tiempo sus notas revelarán lo que funciona mejor. Su diario también debe incluir notas sobre los objetos y las actividades que son más efectivas para calmar al niño. En la portada del diario, registre las informaciones de los padres sobre las necesidades especiales de cada niño, incluyendo notas sobre la salud, restricciones físicas y dietéticas, alergias, ir al baño y lo que provoca conductas particulares y la mejor manera de tratar con ellas. Incluya cualquier cosa que el padre quiera que usted sepa sobre el niño. Puede juntar estas informaciones para una reunión separada con los padres. Recuerde de tomar sus pistas del niño y del padre cuando el niño es dejado y el tipo de día que el niño está teniendo. Esto le ayudará a saber cómo tratar al niño ese día. La bienvenida es un tiempo muy importante para niños con discapacidades cognitivas. Permita que cada niño se sienta cómodo en el aula. Entonces, inicie sus planes del día en la agenda de imágenes. Esta es una agenda visual del día que ayuda a los niños en la transición más lenta de una actividad a otra. Muchos niños con discapacidades cognitivas luchan con las transiciones de una actividad a otra. Viendo el mural de actividades, les ayuda a anticipar, por medio de muestra, la próxima actividad. Les da un sentido de control y los prepara para cada transición. Asegúrese de seguir el itinerario del mural visual de imágenes que ha escogido para el día. Presente las tarjetas del mural visual y colóquelas en orden sobre un tablero. Señale a cada una de las tarjetas del mural de imágenes en orden mientras repasas el itinerario del día. Ahora, haga que abran el cofre del tesoro, el cual puede ser cualquier caja pequeña decorada. Al abrirlo, ellos descubren pegatinas o una estampilla de mano. Este pequeño regalo no solamente introduce la historia, sino que también atrae al niño de inmediato y es una gran distracción para cualquier niño que puede estar un poco nervioso o indeciso al principio. Ahora, enséñele el versículo del susurro. La clase repetirá el versículo del susurro a través de toda la lección. Muchas veces, es la respuesta a una pregunta que podría hacer más adelante. Sabiéndose el versículo del susurro, da a los niños confianza y les ayuda a recordar el propósito de la historia. Puede usar el idioma de señas encontrado en la guía o puede crear sus propias señas. En cuanto el niño se aprende el versículo del susurro, él o ella pueden unirse a los demás en juegos libres hasta que todos los niños hayan llegado. Tendrá que experimentar para ver cuáles juguetes o actividades funcionan mejor para cada niño. Después que cada uno haya recibido su estampilla y aprendido el versículo del susurro, es tiempo de recoger los juguetes usados. La canción de limpieza, o una parecida, es una buena forma de ayudar a los niños en su transición y cooperar en guardar los juguetes mientras se preparan para el próximo segmento. Algunos profesores prefieren no usar juguetes porque retirarlos puede ser un gran desafío. De modo que usted tendrá que experimentar para ver lo que funciona mejor para los niños. Use el mural de imágenes visuales para pasar al tiempo de adoración. Haga que el niño coloque la tarjeta de bienvenida en el sobre llamado terminado. Explique que el tiempo de bienvenida se agotó y que es tiempo para la adoración. Durante el segmento de adoración para niños con discapacidades cognitivas, deberá ser muy flexible. Idealmente, los niños con discapacidades cognitivas se unen a otros niños de su edad para adorar a Dios juntos. Muchas veces, eso no es posible, porque el niño prefiere estar en un ambiente más tranquilo, menos estimulante y en cuidado individual. De todas formas, asegúrese que el niño tenga la oportunidad de adorar a Dios, dando su ofrenda y de cantar la canción de memoria del versículo bíblico y otras canciones relacionadas con la meta. Sea creativo en ayudar a los niños con limitación en comunicación verbal a participar con los instrumentos de música, aplaudiendo y danzando. Recuerde que un niño puede que sea sensible al ruido y necesite audífonos para reducir el ruido. Si el niño está adorando con los demás niños, él o ella podrá ver una ilustración. Niños más jóvenes verán las marionetas, el burro Delbert y el cordero Lelo, mientras que los niños más grandes verán otros actores en diversas aventuras. Estos personajes introducen la historia bíblica y la aplican a sus situaciones. Durante la adoración, ya sea un grupo grande o pequeño, es muy importante que los niños le vean a usted adorando a Dios. Cuando los niños le vean completamente entregado en la adoración, cantando, moviendo sus manos y orando, ellos le seguirán e imitarán su actitud. Mientras inicie el segmento de la palabra para niños con discapacidades cognitivas, use el itinerario de imágenes colocado sobre el mural visual de imágenes para hacer la transición al tiempo de la Biblia. Haga que el niño coloque la tarjeta en el sobre llamado terminado. Ahora es tiempo de sacar su Biblia. Trátela como un tesoro especial. Puede recompensar la buena conducta al permitirle que el niño le traiga la Biblia. Asegúrese de tener apoyos visuales como imágenes, una página coloreada, una muestra de manualidades, o algún otro objeto físico que se relacione con la historia. Para contar la historia bíblica a los niños, puede leer el poema Observa la Palabra. Si prefiere usar sus propias palabras, asegúrese de incluir cada punto del poema. Algunos niños tienden a concentrarse más si están activos físicamente. Para estos niños, les puede pedir que hagan una figura sencilla de plasticina que se conecte con la historia mientras cuenta la historia. Si tiene un tablero de flanela y los personajes de la historia bíblica, los niños disfrutarán poniendo los personajes en el tablero mientras repites la historia. Después de haberles contado la historia, la lección presenta dos preguntas. Los niños responden una pregunta al repetir el versículo del susurro. Siempre encontrarán la respuesta a la segunda pregunta en la Biblia, porque queremos que los niños sepan que la Biblia es el lugar donde vamos a buscar respuestas. Las preguntas son simples y ayudan a los niños a obtener confianza en su entendimiento de la historia. Mientras inicia el segmento del camino para niños con discapacidades cognitivas, use el itinerario de imágenes sobre el mural visual de imágenes para la transición al tiempo de manualidades. Pídale a un niño que coloque la imagen de la Biblia en el sobre llamado terminado. Explique que el tiempo bíblico ha terminado y que es tiempo para las artes manuales. Con las manualidades, algunos niños pueden necesitar ayuda manual con el arte. En este caso, colocará sus manos sobre las manos del niño para guiarlo mientras colorea o pega. Tenga en mente que los padres prefieren ver las manualidades que sus hijos han creado, no importa lo sencillo que sea, en vez de algo que usted haya hecho por ellos. Puede adaptar las manualidades según las habilidades de cada niño, simplificando el proceso para uno o agregando detalles para otro. Haga las preguntas de discusión o cuente la historia de nuevo para reforzarla mientras ellos trabajan en sus manualidades. Una vez que el arte esté terminado, pídale a un niño que coloque la tarjeta de manualidades en el sobre llamado terminado. Explique que el tiempo de manualidades se acabó y que es el tiempo de oración. Mientras ore, ponga sus manos sobre el hombro de cada niño y diga en voz alta el nombre de este niño. Para niños mayores, puede que quiera agregar la oración del Señor. Podrá ser de gran ayuda el crear un libro de palabras con imágenes representando cada frase de la oración del Señor mientras hace esta oración en voz alta. Después de la oración, pídale a un niño que coloque la tarjeta de oración en el sobre llamado terminado. Explique que el tiempo de oración se acabó y que ahora es el tiempo de bocadillos. Antes de la clase, verifique con los padres las restricciones dietéticas que el niño pueda tener. Dependiendo del niño y la naturaleza de la discapacidad, puede decidir si es mejor omitir el tiempo de los bocadillos. Si sirve bocadillos, haga las preguntas de discusión al comer. Mientras terminan sus bocadillos, coloque la tarjeta de bocadillos en el sobre llamado terminado y explique que ahora es tiempo de jugar. Para juegos, tiene muchas opciones de simples juegos familiares que permanecen igual durante la unidad. Los juegos refuerzan las historias o el versículo de memoria bíblico de la unidad. Puede que necesite un recipiente para tener todos los suministros de juegos en un solo lugar. Entonces, en el tiempo de juego, abra el recipiente y seleccione un juego favorito. Continúe jugando todos los juegos que desee, hasta que solo le queden 5 minutos. En este momento, guarde los juegos y pídale que uno de los niños coloque la tarjeta de juego en el sobre llamado terminado. Explique que el tiempo de juego se acabó y que ahora es tiempo de colorear. El tiempo de colorear se efectúa durante los últimos 5 minutos de la clase. Mientras colorean un cuadro de la historia bíblica, recuérdele a los niños de usar sus imágenes y sus manualidades para explicar la historia a sus familiares. Una sus manualidades con el estudio bíblico para el hogar, el cual es una adaptación del camino diario. Puede que quiera colocar estos artículos juntos con cualquier dibujo que ellos hayan hecho en una bolsa de papel con sus nombres. Esta versión del camino diario contiene el pasaje de la historia bíblica, la oración y una actividad para que el niño la disfrute con otros miembros de la familia, llevando la historia bíblica y la meta al hogar. Estamos muy emocionados por esto. Es una herramienta para ayudar a los padres a tomar la dirección en guiar a sus niños en el crecimiento espiritual. Después que todos los niños se hayan ido a sus hogares, asegúrese de tomar notas en su diario del profesor acerca de cualquier cosa nueva que haya aprendido sobre cada niño ese día. Asegúrese de celebrar las pequeñas victorias así también como las grandes. Es nuestra esperanza que cada niño regrese a su hogar no solamente conociendo un poquito más sobre quién es Dios y de lo que él ha hecho, sino también habiendo conocido el amor de Dios y su bondad. ¡Gracias! ¡Gracias!